hola amigos como están les saluda el gato basombrío quiero aprovechar para saludar a todos los integrantes del colegio saco olivero por su 28 aniversario deseo que no solamente sea 28 muchos años más con la enseñanza con la precisión que todos los niños están teniendo y también por la fuerza que le dan a los deportistas el apoyo que le dan a los deportistas tanto en el fútbol como en el boli muchas bendiciones hola amigos los salvandres barán gonzález en esta oportunidad quiero hacer un saludo muy especial a un colegio que representa y que deja siempre muy en alto el nombre del perú a nivel mundial me refiero al colegio saco libero que está cumpliendo 28 años así que mis felicitaciones y muchas bendiciones que sean muchos años más hola soy martín perez y le quiero mandar un saludo de aniversario por sus 28 años al colegio saco de oliveros muchos éxitos que sigan más abrazo grande hola quiero mandarles saludos y éxitos para el colegio saco liberos por su 28 aniversario esperando que todo le vaya bien que tenga éxitos de parte de su amigo web design bendiciones hola hola gente como están los saluda su amigo mister pitt hago este vídeo para mandarle un gran abrazo a la gran familia del colegio saco liberos único colegio representante de la marca perú 28 años representando al país alquien que por favor que me ayude a olvidarte que viva la soltería así me voy de fiesta alegría 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 con tanto esfuerzo ingresaste oh 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 cosa de locos y ahora ya te reventaste y ahora ya te reventaste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.